Manas es Music Core, da Silva, love you so much El ungido, el verbo de Dios, yeah Demuéstrame que me amas Dime que me amas, dime que me amas Dime que me amas, dime que me amas Dime que me amas, dime que me amas Baby demuéstrame que me amas Dime que me amas, dime que me amas Y si tu dices que me amas, entonces demuéstralo Cuida mis ovejas, te pido por favor Tu sabes que te amo, tu lo sabes todo Dale a mis ovejas, aquí en Polarración Si no haces lo que digo, no me digas señor Predícale a los jóvenes de esta nación Tráeme mi guía, mi ofrendas con amor Créle a los profetas y serás prosperado Yo soy libre del alcohol, libre de toda adicción Soy libre de la drogadicción, libre de la prostitución Soy libre de la fornicación, libre de la masturbación Soy libre de la murmuración, soy libre Dime que me amas, dime que me amas Ven y demuéstrame que me amas Dime que me amas, dime que me amas Ven y demuéstrame que me amas Dime que me amas, dime que me amas Ven y demuéstrame que me amas Dime que me amas, dime que me amas Yo te amo señor y te pido perdón Mi vida no es vida, si en ella no es así, me aquí yo iré La batalla pelearé, sé que triunfaré, por tu amor yo venceré Tu palabra seguiré, con tus ojos yo veré, con tu luz alumbraré Y por fe caminaré, al herido sanará, si tú a mí me hundirás Para ir a predicar y a tu pueblo libertad Y rompo toda maldición Yo soy libre del alcohol, libre de toda adicción Soy libre de la drogadicción, libre de la prostitución Soy libre de la pornicación, libre de la masturbación Soy libre de la murmuración, soy libre Dime que me amas, dime que me amas Ven y demuéstrame que me amas Dime que me amas, dime que me amas Ven y demuéstrame que me amas Dime que me amas, dime que me amas Ven y demuéstrame que me amas Dime que me amas, dime que me amas Ven y demuéstralo Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Sí señor, tú sabes que te amo Apacienta mis corderas Simón, hijo de Jonás ¿Me amas? Sí señor, tú sabes que te amo Pastorea mis ovejas Simón, hijo de Jonás ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Apacienta mis ovejas Gracias. Gracias.